No me digas que estás contenta, no me sigas que hay las ventas, me estás llegando la tormenta. No te sigas moviendo, no te sigas que estés durmiendo, vivo y vivo perdiendo el calor. No te sigas que estés durmiendo, no te sigas que estés durmiendo, lo que te falta a dos es corazón. El pan que hoy te viene sana, el pan que viene a la espalda. Tendrás que le romper las pelotas, es tiempo dejar de llorar. No te sigas nada de salida, de seguridad, acá estás arriba. Si viene el aire, abre la nirada. Es muy bien atrapado en un orgullo y torpegón En un momento llorado y nunca lo dejó Ese es a bailar, en un sonista, en un desacantar Lo que quiero es cruzar, los colores son un reflejo El vacío te denazarán, el tranquilo en la despaulidad Déjate de romper las pelotas, el tiempo de parar de llorar Cuando he crecido, soldado, fumado ¿Cuál es el camino que hubiera fumado? Cuando he crecido, soldado, fumado ¿Cuál es el camino que hubiera fumado? Con el camino que hubiera fumado? Si ese es el camino que hubiera fumado ¡Vamos a ver y luego! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!